En Santa Fe vive bien, Expo Holística, este año se hace online. Tenemos en línea a una de las organizadoras, me refiero a Natalia Aranda, así que vamos a saludarla. Natalia, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda, gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Gracias a ustedes por este espacio. No, gracias a vos. Y contanos un poquito y contale a nuestra audiencia, por supuesto, de qué se trata esto de Santa Fe vive bien, Expo Holística, ¿qué es una Expo Holística? Para el que no está en tema, Natalia. Claro. Bueno, una Expo Holística tiene que ver con un encuentro de emprendedores, terapeutas, profesionales, que se dedican a las terapias alternativas o complementarias, a brindar productos que tienen que ver con la calidad de vida, servicios que tienen que ver con el bienestar. Y bueno, en este encuentro que nosotros desde el 2016 hacíamos acá en Santa Fe, en la estructura del Mercado Progreso, teníamos tres días para hacer una apuesta en común entre todos los que nos gusta esto del bienestar y el público que está buscando alternativas para, bueno, justamente poder vivir mejor. Y este año, por la pandemia y por toda la situación que tenemos de cuestiones legislativas aquí en la ciudad, de los eventos y todas las medidas de precaución que hay que tener, de distanciamientos y demás, decidimos que la Expo sea online. Y bueno, estamos en una estructura muy linda porque además la extendimos. En vez de ser tres días, es una semana. Empezamos este lunes y terminamos el domingo. Y bueno, acá estamos, a pleno trabajo. ¿Cómo sumarse, Natalia, para los que estén interesados? ¿En qué horario son las transmisiones? No te voy a pedir todo el cronograma porque lo estaba viendo y es bastante extenso, hay actividades todo el día, pero más o menos, horarios pico y algunas cuestiones que quieras mencionarnos. Sí, tenemos generalmente a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, a veces a las 5, a las 21 en Instagram. Estamos haciendo transmisiones en vivo con los emprendedores y con los terapeutas. Y a las 7 de la tarde hacemos una transmisión en vivo por YouTube, de distintas charlas. Y hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un método de energía que se llama IRECA. Y bueno, lo pueden ver en vivo por YouTube, en nuestro canal, que nos encuentran como Expolística Santa Fe Vive Bien. Y todo el material audiovisual que vamos generando, de las charlas, de las entrevistas, siempre queda online. Lo vamos a replicar en nuestra web, que es santafevivebien.com.ar. Entonces, en cualquier momento del día pueden entrar, hacer clic, mirar lo que les gusta, y bueno, compartir y ver la expo. Así que está a las 24 horas disponible. Claro. ¿Y el Instagram cuál es, Natalia? Santa Fe Vive Bien. Santa Fe Vive Bien el Instagram. Perfecto, ¿no? Porque hoy todo el mundo está ahí, o sea que me imagino. Y esta es la pregunta también, Natalia. Me decías que arrancaron el domingo y más o menos, ¿cuál es la recepción del público en este marco tan especial? Muy linda. Una sorpresa muy linda porque, bueno, vamos, en cada transmisión tenemos un montón de personas conectadas. Luego vemos que todo lo que transmitimos después se sigue viendo. Entonces, tenemos un... Hay un flujo de gente permanente que se acerca, que se conecta. Y bueno, entonces, está todo en marcha. Está todo en marcha. La verdad que estamos muy contentos. Claro, eso es lo bueno, que las charlas son en vivo, pero además después quedan en el feed para ser técnicamente correcto. Claro. Y después se pueden visitar en cualquier momento. Exacto. Después entran en la cuenta de Instagram y ahí se encuentran con todos los videos que van quedando. Así que nadie se pierde de nada. Claro. ¿Hasta cuándo, me decías, Natalia, que es la expo? Hasta el domingo 15. Este domingo. Bien. ¿Y tienen preparado algo especial para lo que sería ese cierre? ¿Alguna actividad en concreto? Mira, lo estamos armando a lo que va a ser el cierre porque, bueno, como esto es la cuestión de la tecnología, nos va permitiendo también llegar a distintos puntos. Entonces, estamos hablando con distintas personas de otras ciudades a ver si se pueden sumar y quieren hacer algún cierre que tenga que ver con una meditación, con algo lindo. Entonces, se está armando. Esa es la ventaja de tener muchos días de expo, que podemos ir viendo un poco que hay y que necesita el público, porque también estamos muy atentos a lo que el público también va queriendo. Claro, sí. Entonces, por ahí nos dicen, podemos ver de esto, de qué significa péndulos hebreos. Entonces, ahí lo conectamos a Juan Carlos, se conectó hoy, habló de que era péndulo hebreo. Por ahí tenemos propuestas que tienen que ver con tecnología dedicada a la salud, que es un expositor que es de Córdoba. Y el otro día estuvimos charlando con él, gustó mucho la charla y eso se va a armar otra vez. Entonces, también vamos viendo qué les gusta y lo volvemos a poner. Así que todo se va armando y está todo muy vivo, muy vivo ahí funcionando. Claro. Bueno, Natalia, te agradecemos por este contacto y invitamos a nuestra audiencia a que se sumen a esta expo. Así que agradecidos por tu tiempo y dejamos la invitación abierta para los que nos estén mirando. Genial. Gracias a ustedes por este espacio. Los esperamos en santafedvivebien.com.ar y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, también nos encuentran así. Así que, bueno, que tengan un día hermoso y gracias por este espacio. Igualmente, Natalia. Chau, chau. Natalia Aranda es una de las organizadoras de esta expo Santa Fe vive bien, expo holística, que se realiza este año de manera virtual. Antes se hacía en el Mercado Progreso. Hasta el próximo domingo, para los que estén interesados, busquen Santa Fe vive bien ahí en Instagram, en YouTube y van a poder verlas en transmisiones en vivo.